Por fin ha llegado el episodio que tanto andaba esperando casi desde que empecé a escribir el tutorial sobre Docker. Estaba escribiendo las primeras palabras del capítulo de introducción y ya estaba ansioso por hablar sobre Docker en el podcast. Sin embargo, lo quería hacer con garantías, lo quería hacer con garantías de que cuando escucharas el podcast ya tuvieras a tu disposición por lo menos la posibilidad de lanzar tus primeros contenedores, de ejecutar tus primeros contenedores, de correr tus primeros contenedores y disfrutar de esto. Vaya, de saber exactamente qué es lo que estás haciendo porque hablarte sobre una herramienta tan importante y por lo menos así lo considero yo y tan interesante como puede ser Docker sin haberte dado las herramientas suficientes como para que lo puedas disfrutar pues me pareció una marranada hablando en plata. Pero como era de esperar, el pasado viernes lancé el tercer capítulo del tutorial sobre Docker en el que hablaba sobre Docker Run y hice un barrido muy interesante que te contaré un poquito más adelante sobre cómo he llegado a Docker Run utilizándolo de la manera más interesante. Si estás siguiendo el tutorial sobre Docker, evidentemente este episodio está especialmente pensado para ti. Si no sabes lo que es Docker, pues también está pensado para ti porque te voy a contar un poco lo que es Docker y qué ventajas tienes de utilizar esta tecnología de los contenedores. Una tecnología que como he dicho anteriormente me parece imprescindible. Ya sea que estés utilizando o que estés empezando con Linux, por un lado, que seas un usuario avanzado de Linux y nunca has probado el tema de los contenedores o cualquier otra razón. Creo que el tema de los contenedores y te gusta esto de la tecnología es algo con lo que vas a disfrutar muchísimo y que además le vas a sacar muchísimo partido. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 114, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo puedes ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un OVPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieres hacer con Linux y en un contenedor si quieres también, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meterme en harina y contarte todo esto de Docker Run y lo que a mí me está emocionando, quería hablarte sobre tres temitas como suelo hacer todos los jueves. El primero es el proyecto o la iniciativa de Pedro Mosquetero Web sobre 12 meses, 12 donaciones. En particular, este mes la donación, mi donación va dirigida a Nome NCFS Manager. Creo que ya te hablé sobre esta herramienta. Se trata de una herramienta que te permite cifrar un directorio de una manera muy sencilla y además muy visual y yo la utilizo básicamente para tener mi documentación o parte de mi documentación cifrada en la nube. No toda la documentación, sino aquellas cosas que necesito siempre llevar a todos sitios y que prefiero tener las cifradas para que ningún amigo de lo ajeno pueda tener acceso a ello o por lo menos poner lo más difícil posible. La cuestión es que me parece interesante o me parece muy interesante esto de las donaciones al Opensoft. Creo que es algo que debemos de hacer todos y el objetivo de contarte a quién hago las donaciones básicamente es un poco para recordarte todos los meses que tú también deberías de donar. Algo que ya sabes, que no hace falta que yo te lo recuerde. Pero bueno, es una manera de incentivar. A mí pues yo creo que es algo muy importante y no es para que me dones a mí, no es para que dones al proyecto de atareado.es, ni mucho menos ni por las aplicaciones ni por lo que desarrollo, sino básicamente por abrirte un poco a otras opciones y otras posibilidades. Bueno, respecto a las aplicaciones, antes de que me siga enrollando con esto de las donaciones, que se me va un poco la pinza, respecto al tema de las aplicaciones te quiero contar dos cosas. Una es PDF Tools y es que sigo con ello. La idea era haberlo terminado este fin de semana, pero es que lo cierto es que durante todo el fin de semana me he estado liando a hacer mejoras, cambiarlo, a actualizar el código, en fin, todo tipo de mejoras que me han llevado a que vaya, no lo tenga todavía terminado. Y es que no es que no lo tenga terminado ni para el lunes, ni para, bueno, probablemente para cuando estés escuchando el podcast, para hoy jueves, esto ya esté terminado. Te lo digo porque, claro, yo como lo grabo de antes no te lo puedo decir con garantías, ¿no? Pero vaya, básicamente sí porque ya estoy terminando de hacer las últimas pruebas en lo que a la interfaz de, ¿cómo se llama? A la interfaz directa con Nautilus, Nemo y Caja se refiere. Quiero decir, a lo que vas a ver cada vez que selecciones un archivo PDF o varios archivos, en función de lo que selecciones, pues verás unas cosas y otras. Vale, y respecto a la otra aplicación que estoy trabajando en ella es sobre My Weather Indicator, esto ya lo comenté anteriormente, para que tengas todas tus, vaya, para que conozcas la situación meteorológica actual y de futuro directamente en tu escritorio, pues lo digo por si no conoces esta aplicación. Lo cierto es que hace unos días abrieron el issue número 36 y creo que ya es el momento de subir la última versión y darle un repaso. De hecho, le voy a dar un buen repaso junto a esta, con lo cual no sé exactamente cuándo voy a poder sacar ese capítulo. Respecto a los artículos, bueno, respecto a los artículos que de esta semana comentarte que he publicado dos artículos que yo creo que son bastante interesantes. Bueno, a mí siempre me parecen interesantes, pero básicamente porque los hago yo. El primero de los artículos es una recopilación de scripts realizados en Bash. Esto te va a venir fantástico, sobre todo si estás o has seguido el tutorial de Bash o si lo estás siguiendo, porque te va a permitir echarle un vistazo al código y así, pues una manera de aprender código en Bash o en cualquier otro, pues es leyendo código de otros. Estos scripts, pues te permiten hacer cualquier cosa que te puedas imaginar, pero además así, cualquier cosa que puedas pensar. Desde obtener la información geográfica en base a tu IP, hasta obtener la letra de la canción, de tu canción preferida, para participar en uno de esos karaoke que tanto te gustan. Bueno, esto a lo mejor sopraba, pero va, en fin. Y el segundo de los artículos, pues bueno, el segundo de los artículos, como ya te puedes imaginar, viene a colación del tutorial sobre Docker y es una nueva entrega de este tutorial. Es un nuevo capítulo y este capítulo está pensado para trabajar con Docker Hub. Docker Hub es este repositorio de imágenes Docker para que puedas utilizar, vaya, prácticamente un poco como he contado del artículo anterior, del tema de scripts en base, que te permiten hacer casi cualquier cosa. Bueno, pues en Docker Hub vas a encontrar dockers para hacer, vaya, todo lo que te puedas imaginar, con la ventaja de que no lo tienes que, de que no tienes que montarlo tú, sino que simplemente descargar y ya está. Bueno, ¿qué es Docker? Lo primero es contarte un poco qué es esto de Docker y por qué le encuentro yo tanta ventaja y tanto lío que he montado, ¿vale? Para mí la gran ventaja, bueno, voy a empezar por lo primero, ¿no? Docker al final lo que consiste es en meter una aplicación dentro de un, dentro de un contenedor. ¿Esto qué quiere decir de meter una aplicación dentro de un contenedor? Bueno, a ver, como bien sabes, cada vez que instalas una aplicación en Linux, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente te dice que además de la aplicación que quieres instalar, te dice, necesito instalar estas librerías. Y es porque para optimizar los recursos del ordenador o para optimizar los recursos de programación o para optimizarlo todo en general, lo que normalmente haces es programar una parte y otra parte utilizas librerías existentes, cosas que ya han desarrollado otros programadores, con lo cual tienes la ventaja de que es algo que ya funciona y, por otro lado, la ventaja de que no lo tienes que hacer. Entonces, tienes lo que conoces ya como dependencias, que de vez en cuando, cuando instalas alguna nueva aplicación, pues como te digo, es lo que te aparece, ¿no? Te aparecen, hacen falta estas dependencias. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede, y ya lo habrás experimentado en alguna ocasión, incluido en Calendar Indicator, es que de vez en cuando alguna de estas dependencias de una aplicación, pues se ha dejado de actualizar. O otra solución o otra cosa que puede suceder es que ha salido una nueva versión, una nueva versión, pero que no es compatible con el software original, con la aplicación original. Pero no solamente esto, sino también puede suceder otra cosa, y es que la aplicación que ha desarrollado un desarrollador, pues cambia de versión, cambia de versión y ahora requiere otras dependencias, como lo que me ha pasado a mí actualmente con Calendar Indicator, que por ejemplo lo que he hecho ha sido hacer una nueva versión de Calendar Indicator, con unas nuevas dependencias, pero que estas dependencias no las tienes disponibles en tu ordenador. ¿Qué ventajas te traen los contenedores? Bueno, pues que el contenedor no solamente tiene lo que te hace falta, o sea, no solamente tiene la aplicación, sino todas aquellas dependencias que necesita la aplicación para que funcione. Y aquí estaría la magia para Calendar Indicator. Yo habría metido todas esas dependencias dentro del contenedor y tú no tendrías problemas. Esto más o menos es lo que se intenta resolver de alguna manera con AppImage, Snap y Flatpak, con distintas, con distinto éxito. Yo abogo más por AppImage, pero bueno, esto ya son otras cosas. Bueno, entonces más o menos ya tienes claro cuál es la ventaja del contenedor. Vas a poder tener siempre una aplicación funcionando. Pero no solamente es esto, para el tema de los desarrolladores, uno de los problemas más graves que tienen es que una aplicación que funciona donde él la ha desarrollado, donde la tiene que poner en marcha, puede ser que no funcione. Pues puede ser que no funcione por varias razones. Una de las razones es porque las librerías que tú tienes en tu ordenador no sean las mismas como las que él ha utilizado para desarrollar la aplicación. Esto es lo que me ha pasado a mí. Otro de los problemas que puedes tener es que el sistema operativo que estés utilizando, pues no sea el mismo que utilices tú. Por ejemplo, que yo lo desarrolle para 64 bits y tú por lo que sea tengas 32 bits. Ese es otro problema. O que bajo tu distribución, si tú estás utilizando Fedora o OpenSUSE, no funcione mi aplicación por determinadas circunstancias porque está utilizando unas librerías con un nombre distinto o cualquier otro tipo de razón de la más variopinta. En fin, que como ves, tienes ahí distintas opciones. ¿Qué pasa? Que cuando un desarrollador hace la aplicación y la empaqueta dentro de un contenedor, pues el problema está resuelto. Porque a ti te va a dar el contenedor y el mismo contenedor donde lo ha desarrollado es el mismo contenedor donde tú lo pruebas. Con lo cual va a funcionar seguro. O sea que es una solución fantástica. Ahora, ¿qué es esto de los contenedores? ¿Qué es esto de las imágenes? Porque al final te hablo de imágenes, te hablo de contenedores y estoy mezclándolo todo. Bueno, aquí voy allá. Voy a intentar explicarte la diferencia entre una imagen y un contenedor. Pero esto es muy similar a lo que es una aplicación, lo que es el ejecutable y la aplicación en funcionamiento. Digamos que la aplicación, el ejecutable, el archivo en cuestión sería la imagen. Mientras que el archivo en funcionamiento, digamos, la instancia de la aplicación es lo que viene a ser el contenedor. Que pueden ser, o sea que realmente no es lo mismo. Quiero decir, tú solamente vas a tener una imagen y puedes tener varios contenedores de la misma imagen. Con las ventajas que esto puede traerte. Y también los inconvenientes. Pero bueno, esto es otro detalle. ¿Qué pasa? Que dentro de cada instancia tú podrías entrar dentro del contenedor y hacer determinadas modificaciones dentro de ese contenedor. Que una vez lo pares, pues van a quedarse allí. Otra posibilidad es que si vuelves a arrancar la instancia, pues esas cosas se pierden. De todas maneras, el objetivo de hacer contenedores, bueno, de hacer imágenes, es precisamente evitar el problema de que esto se pierda. Entonces tú cuando haces una imagen, esa imagen tiene que tener todo lo necesario y tiene que ser inmutable. Y si haces un contenedor derivado, lo suyo es que luego la conviertas en una imagen para evitar que todos esos cambios se cambien, se modifiquen o se pierdan. ¿Por qué pienso yo que esto de los contenedores es toda una revolución? Vaya, no es que lo piense yo, es que es toda una revolución. Y es toda una revolución por las razones que te he comentado anteriormente. Porque desde el punto de vista de desplegar una aplicación, de llevar una aplicación a un sitio, pues es fantástico. Quiero decir, si tú a lo mejor tienes, por ejemplo, me voy a ceñir a la Raspberry, tienes tu Raspberry, ¿no? Y has montado, por ejemplo, un servidor de páginas web, un engine, y ahora lo quieres llevar a otra Raspberry, pues tendrás que instalarlo directamente el servicio en la otra Raspberry. No solamente tendrás que instalarlo, sino tendrás que configurarlo. Todo eso lo tienes que volver a hacer. Con lo cual es un proceso por algo tedioso. Ahora que ya dominas perfectamente engines, pues no es tan complicado. Pero no es que sea complicado. El problema no es tanto la complicación, sino lo tedioso que es. ¿Qué es lo que puedes hacer con la solución utilizando Docker? Pues con Docker es tan sencillo como coges el contenedor que tienes en una Raspberry o la imagen que tienes en una Raspberry y la llevas a la otra Raspberry. Así de sencillo. Pero no solamente esto. Tú ponte que tienes una aplicación corriendo en un contenedor, en un servidor web. O sea, en un servidor. ¿Vale? Esa aplicación está ofreciendo, por ejemplo, una página web. El día de mañana, si quieres cambiar la página web, simplemente tienes que parar ese contenedor y poner en marcha otro contenedor. Un contenedor con la página web ya actualizada. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Quien te dice esto, vaya, con una página web es bastante sencillo, pero ponte que estás haciendo lo mismo con el servidor, con engines. Tienes el engines, la versión 8.0, no sé por qué versión, me da lo mismo. Y de repente ha salido la 9.0, que es mucho mejor porque es mucho más rápida, más fantástica, que hace las cosas mucho mejor. En fin, es súper fantástica. En este momento están visitando tu página web 50.000 personas. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a parar tu servicio para poner en marcha el nuevo engines? ¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¿Qué vas a tener la página web caída? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿15 minutos de 50.000 personas visitando tu página web? Bueno, pues esto con Docker es fácil de solucionar. Tan fácil como parar un contenedor con la versión 8 y poner en marcha un contenedor con la versión 9. Rápido, fácil y sencillo. Porque además lo puedes hacer primero en un entorno de desarrollo, comprobar que todo funciona bien y luego ponerlo en producción. Vaya, fantástico, ¿no? Pero dirás, bueno, pero esto es para gente que se dedique al mundo de los sistemas, que se dedica al desarrollo de aplicaciones web, al desarrollo de aplicaciones. Pero a mí todo esto, ¿qué me viene? Hombre, es que para la Raspberry ya más o menos te he puesto un ejemplo. Para la Raspberry te va a venir fantástico. Porque sí, a ver, todo esto de montar un servidor en engines o un María debe montarte tu PHP, tu WordPress. Montarlo todo, la verdad es que es interesante, aprendes mucho, disfrutas mucho, porque conseguir que todo esto funcione, pues tiene sus pequeñas teclas, pero no deja de ser, como he dicho anteriormente, tedioso. Y esto con Docker, esto con Docker es una línea de terminal, pero así de sencillo. Una línea de terminal tendrías levantado todo esto y funcionando. Pero con la ventaja que te he dicho también anteriormente de que lo puedes parar en una Raspberry y levantarlo en otra. O lo puedes levantar, lo puedes parar en un VPS y levantarlo en otro. Exactamente lo mismo. Y sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. O sea, muy, muy sencillo. Bueno, ahora ya te he contado toda la, y te he dado bastante la paliza sobre qué es esto de los contenedores, las ventajas que tiene, etcétera, etcétera. Ahora, sinceramente, te recomiendo que le pegues un vistazo, si no conoces, por supuesto, el tema de los contenedores Docker, te recomiendo que le des un vistazo al tercer capítulo de los contenedores Docker. En el test te hago un paso a paso desde cómo ejecutar un contenedor hasta, de la manera sencilla, quiero decir, simplemente con el Docker Run y punto pelota, hasta ir evolucionando. Quiero decir, en un momento determinado tu ejecuturas tu Docker y te encuentras con que no te vale para nada porque no puedes ver tu servidor web. Web, en el caso de que, por ejemplo, sea un engines. Bueno, pues te cuento cómo puedes exponer los puertos para que, una vez hayas expuesto los puertos, puedas acceder desde fuera del contenedor a ver la página web. Y con esto ya tienes una gran ventaja, porque no solamente es esto, sino que, además, tienes la ventaja de que puedes tener varios Docker corriendo en varios puertos. Y luego, con otro Docker por encima, podrías ir alternando entre Docker y Docker. Pero esto ya lo contaré en un episodio posterior. Y lo mismo puedes hacer con directorios. Y es que, claro, evidentemente, y tal como yo te he adelantado, el objetivo es que los contenedores sean inmutables, que tú lo que tengas dentro del contenedor sea siempre lo mismo. Para evitar tener que hacer cambios dentro del contenedor, a pesar de que en el desarrollo del artículo te cuento cómo lo tienes que hacer dentro del contenedor y ves que aquello es un rollo macabeo, verás cómo puedes hacerlo desde fuera, es decir, de una manera muy sencilla. De esta manera tú expones varios directorios. Por ejemplo, expones el directorio de la configuración de engines, por ejemplo, que es como hago yo el artículo en cuestión, el capítulo del tutorial. Otro son los certificados para, en este caso he utilizado certificados autofirmados, para que la conexión HTTPS esté cifrada. Evidentemente HTTPS está cifrado. Y luego el otro es para que la página web que estás exponiendo, pues la puedas modificar desde fuera, de una manera muy sencilla. Incluso podrías poner el contenedor, o sea, la página web en otro contenedor de manera que también fuera inmutable. Pero esto ya es harina de otro costal y ya te lo contaré más adelante. Pero básicamente el objetivo es que lo tienes todo un contenedor que va a ser inmutable en el tiempo y que simplemente tendrás que llevarte esos archivos de configuración de una Raspberry a otro y tendrás que llevarte también la imagen de una Raspberry a otra o de un VPS a otro. En fin, todo esto es ya un poquito, vaya, no es que sea más complicada, pero que es bastante sencillo de realizar. Y ahí es donde tienes exactamente la magia y la gracia de Docker y las posibilidades que te ofrecen los contenedores. Espero sinceramente haberte dado una visión general y que hayas, vaya, que le hayas cogido el gustillo a esto de los contenedores. Que si es así, que empieces con el tutorial sobre Docker y me acompañes en los próximos capítulos del podcast. No van a ser seguidos sobre Docker, sino que iré alternando algunos capítulos con otras cosas que conforme vaya encontrando y vaya para mostrarte todo lo que hemos ido haciendo con la Raspberry, todo lo que has podido hacer con la Raspberry de, por ejemplo, un servidor de RSS, pues ahora hacerlo con contenedores para que veas exactamente lo sencillo que es y lo fácil. Vaya, para que veas la magia de los contenedores. En fin, espero que te haya gustado el podcast. En las notas del podcast que encontrarás en la tareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en la tareao.es, por supuesto, que espero que te pases por allí. Espero también que me dejes una valoración en tu servicio de podcast favorito, ya sea iTunes o iVoox, por aquello de dar a conocer un poco el podcast. Y si tienes cualquier idea de una aplicación, escribir sugerencia, etcétera, etcétera, pues nada, no dudes en dejármela en la página. Recordarte, como te recuerdo o te intento recordar siempre, que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales. Que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y, por supuesto, te recomendaría no solamente que te suscribieras, sino que escucharas los podcasts que hay en la red de podcast de sospechosos habituales porque hay podcasts que son realmente interesantes. Recordarte, como te recuerdo siempre, que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubieran mañana. Y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí a ver si consigo dejar liquidado ya la aplicación esta de Nautilus PDF Tools, Nemo PDF Tools y Caja PDF Tools para que puedas disfrutarla. Vaya, una barbaridad. Venga, nos escuchamos el próximo lunes.